En la Unión Europea hubo una sesión especial por Venezuela y realmente lo que pensó la gente que cubrió esto es que la oposición no hizo nada, el debate sobre el futuro del país no dejó nada en claro. Así es, porque hay un punto muy importante que es lo que siempre hablamos. Esa estructura de oposición tiene que ser desconocida por Venezuela. Esa estructura está increíblemente desgastada, todavía no está totalmente desconocida en Venezuela y lamentablemente está avalada internacionalmente por la cantidad de errores que ha cometido el venezolano con votos, aprobiendo la calle de la dictadura de Guaidó y cosas de estas. Entonces, cuando la sociedad venezolana avala de alguna manera la posibilidad de que exista un juego electoral en el 2024, le está dando aval a esa estructura opositora. Entonces, esta estructura opositora que, por supuesto, no representa los reales intereses de la nación, que lo único que quiere es el mantenimiento de la tiranía a través de una estructura de negociaciones donde puedan obtener más ganancias y sobre todo supervivencia política, tiene todavía ese reconocimiento. No importa si uno viene, si Guaidó dice una estupidez sin sentido y el representante que Guaidó puso en esas negociaciones dice una estupidez totalmente contraria. Eso en realidad no tiene la misma importancia, más allá de ser anecdótico para los representantes de la Unión Europea que no terminan de comprender como un país que está tan increíblemente mal tenga ese tipo de representantes. La gracia es que tiene que terminar de entender que todo aquello representa lo mismo que representa el gobierno. Por eso es que no se ve decisión ni búsqueda de transformar el país, de eliminar esto, de buscarle algún tipo de fin. Por eso es que la estructura internacional que tiene que oír el discurso vacío de los representantes de la oposición venezolana llegan a la conclusión de que no, es que están divididos. No, simplemente están haciendo inoperante la salida de Venezuela, la salida de la tiranía. Están generando cada vez más obstáculos y esa sensación de desesperanza que siente ya el venezolano sobre la estructura política, le está empezando a terminar de entender el representante internacional que tiene que recibirlos. Se siente absolutamente desesperanzado con lo que ve. Claro, con lo que ve no sirve, lo que ve está allí simplemente para darle mantenimiento a la estructura de gobierno. En el caso europeo, y volvemos a los puntos ideológicos que hacen el choque frente a esta realidad, nos encontramos que ellos siempre van a encontrar un Borrell dándoles oxígeno, ¿no? Entonces, van a seguir encontrando un espacio. La gente cree que Borrell nada más le da oxígeno al gobierno. Hay que entender que gobiernos de oposición son lo mismo, ¿no? Entonces, también se le da oxígeno a la estructura que le da oxígeno al gobierno. O sea, trabajan en conjunto. Es todo un perfecto compás. Y entonces, por eso, la decisión de lo que sucede en Venezuela siempre queda como en absurdos. Claro, si tú ves a un tipo como el guiado diciendo las estupideces que dice, deja a la estructura de negociación venezolana diciendo, sí, Gerardo Blay es esto, pero mañana también traemos a Barbosa, un personal como Barbosa. Es eso, son cosas que rayan en lo ridículo y para cualquiera como un poquito de, ni siquiera sentido común, sino de amor propio. Yo soy un representante de un país que ha sufrido el comunismo. Vamos a suponer que yo soy un representante de Hungría. Y más un representante de la Hungría de Orban, un tipo serio. Entonces, viene y en el discurso de Venezuela escucha esa mala de estupideces frente a un proceso comunista. ¿Qué es lo que siente? El amor propio del tipo ya va más allá del análisis político. El tipo va a decir, pobre país, más nada. Entonces, en una declaración dirá, no, ellos están divididos. Tienen que dar una declaración política porque lamentablemente el tiempo no lo tendrá. O no querrá decir la verdad, decirles, señores venezolanos, los representantes que ustedes mandaron para acá dan asco. Eso es lo primero que diría cualquier persona con un mínimo de sentido común. Noel, ponete un momentito en el lugar de ese señor, esa señora, que están pensando qué le van a llevar de comer a su familia. Y se pone a leer, por ejemplo, esta noticia de lo que pasó con la oposición. Guaidó dice que los venezolanos luchamos por una solución, elecciones libres y justas, lo antes posible. Por eso le piden al Parlamento Europeo que mantenga la presión contra la dictadura para poder llegar al retorno. Pero Capriles lamenta. Dice, estamos en una situación de estancamiento que tenemos que cambiar y solo es posible si tratamos de dar oxígeno. Cargó contra las estrategias que pasan por aumentar las sanciones. Después escuchamos a María Corina que dice que el proceso de diálogo entre gobierno y oposición lo desacredita. Después viene Antonio E. Carri que reclama espacio para nuevas formaciones que respondan a las expectativas de los venezolanos. Y viene después Nick Merevans y dice que es hora de desplazar los discursos. No entendí nada. Solo sé que ninguno de los cinco o seis tipos estos están de acuerdo. Que cada uno piense distinto. Ese es el resumen que puede entender una persona que desde afuera quiere ver esta realidad. El venezolano común, ese que tú dices, que está buscando cómo llevar comida a su casa, besos. Y es lo mismo que ver cualquier cosa. Simplemente no le interesa. No lo ve, no lo entiende. Escucha y se preocupa por eso. Eso simplemente no existe. Ninguno de esos personajes representa absolutamente nada para el venezolano común que se encuentra en ese tipo. Lo interesante es cuando afuera lo ven. Lo importante es que afuera entiendan que ese tipo de personas tampoco representan nada para ellos. No representan nada para ellos. Lo único que representan es la continuidad de la estructura de gobierno. No porque no haya unión en su mensaje. Precisamente el mensaje es ese. El mensaje es matar la esperanza. Lo importante es recordar que la esperanza viene. Porque cualquier persona, y vuelvo a repetir, cualquier persona con un mínimo de sentido común ve eso allá afuera. Y dice, ¿qué ridículo es este frente a la realidad que están viviendo? ¿Cómo pueden estar en esta situación? El venezolano común simplemente se desentendió de eso. Para el venezolano común, lo que digan cualquiera de esos personajes no tiene el más mínimo peso ni importancia. El venezolano común está absolutamente consciente de que la estructura revolucionaria está en el gobierno. Cada vez está más consciente de que esa estructura que se dice oposición, lo único que quiere es que la estructura revolucionaria permanezca en el gobierno. Y cada vez está más consciente que de haber algún tipo de salida real será a través de un hecho de fuerza. El asunto es que termina de tomar conciencia de que ese grito que estimula a las veletas, esa estupidez de esa discusión de candidatos electorales y todo este tipo de cosas, puede hacer que de nuevo ese entendimiento de que la revolución destruye, de que revolución, de que chavismo y oposición es lo mismo, el canto electoral va a hacer que ese entendimiento se vuelva a diluir. Entonces, el venezolano común que sí le preocupa al país, que sí dentro de la necesidad de sobrevivir puede dedicar un momento a pensar en que para poder vivir debe recuperar al país, tiene que convertirse en motor de identificación de esa parte del problema. Todo el que te hable de elecciones está haciendo algo nocivo para el país. Todo el que te hable de diálogo y negociación con la tiranía está haciendo algo nocivo para el país. Todo el que levante el librito ridículo, ese que llaman Constitución, está haciendo algo nocivo para el país. Si no te entiende esa realidad, simplemente está haciendo algo nocivo para el país. Eso es lo que debe entender todo el venezolano que quiere convertirse en esa masa crítica que respalde la recuperación del venezolano. Noel, hay otra información que dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está con un plan para inutilizar pistas ilegales en el estado Amazonas. Dice que este procedimiento lo publicaron en su cuenta de Twitter. La destrucción de pistas clandestinas no autorizadas usadas por el narcotráfico colombiano en el eje transfronterizo. ¿Qué hay de real? No, sí, por supuesto que es real. La gracia es de toma de nuevas rutas. El narcotráfico, por supuesto, está en una ruta. Los carteleros no están pagando la cuota que le interesa al cartel general que maneja el gobierno. Entonces, vamos a utilizar nuestro instrumento que se ha convertido casi que en el sicariato del Ejecutivo, que es para lo que ha venido el Ejército Libertador. Y esta milicia cumple bajo los esquemas de defensa de la soberanía, que simplemente nada más el titular, van y espantan un rato a los socios. Entonces, ahí se deciden, mira, no, si ahora esta ruta o me pagas o no vas para el baile o esta ruta es mía. Lo natural en este tipo de procesos. Ah, ahora sí. Pero el régimen de Maduro ofertará en la Bolsa de Valores acciones de empresas públicas. Eso es un gran avance. Es un gran avance porque cada vez la lavandería se pone más. Exactamente. El régimen de Maduro ofrece poner en paquete accionario el 10% de distintas empresas venezolanas, incluidas en TV. Es una manera increíble de lavar. Es impresionante. Tiene unas ocurrencias maravillosas para eso. Leí por ahí, sin pensar en lo que diría el comandante por estar en la bolsa. Pero por favor. Hay mucha gente que, tú sabes que esa ortodoxia comunista, esa, no, no, es lo que les pasa siempre, ¿no? Dicen, no, es que no aplicó, tal vez yo no los principios y esto va a fracasar porque, bueno, entonces será el discurso dentro de 40 años. No, no funcionó. No es que no funcione, sino en aquello lo hicieron, lo aplicaron mal. Lo cierto es que hay una inmensa necesidad por lavar dinero y hay cualquier cantidad de nuevos métodos de explotar. Y uno de esos métodos es ese. Punto. Cualquiera que te venga con un esquema de que es parte, de que está cambiando su discurso, de que ahora Maduro abraza el capitalismo, traiciona los principios de Chávez, no es más que un imbécil. ¿Quién se puede creer eso? Es que leerlo da bronca. Primero yo me reí, después me dio mucha bronca que nos tomen por tan tontos. Es increíble, es increíble, ¿no? Y ese es el discurso que se estimula. Y eso entonces, lamentablemente, es tomado por esa gran masa de veletas que no terminan de entender que están imbuidos en un proceso revolucionario, que están imbuidos en un proceso que está destruyéndolo absolutamente todo. Que el buen nombre de Venezuela hoy simplemente es un coleto. Que tu identidad como país está absolutamente perdida. Que eres mal visto en todos los centros. Que toda nuestra historia hoy está siendo observada del ejito y con dolor para los que compartimos esa historia. Vamos a poner un momento lo que piensa la cátedra bolivariana colombiana. ¿Qué es lo que está pensando lo que está sucediendo en Venezuela? Y como la cátedra bolivariana venezolana simplemente no tiene una expresión que diga basta ya. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es el reflejo que sienten las distintas instituciones armadas de los otros países cuando ven lo que queda del ejército venezolano? ¿Qué es lo que sienten cuando vengan a los procesos revolucionarios de sus países buscando minimizarlos? Como en el caso chileno a través de la convención chilena que busca convertir a los carabineros que salgan sin armas y se conviertan nada más en fiscales de tránsito y cosas como esas. Ellos están viendo la fotografía de lo que hay en Venezuela. ¿Qué es? ¿Cómo se enfrenta a esa realidad? ¿Cómo se identifica? El asunto es que cada ciudadano de cada uno de sus países, en especial el venezolano, terminen de identificar en qué están sumidos. Se encuentra usted en un proceso de socialismo. Los procesos socialistas vienen a la transformación de la sociedad. ¿Cómo transforma un proceso revolucionario, un proceso socialista para la instauración de una tiranía comunista? Volviéndolo usted, nada. Volviendo a su país, nada. Haciéndolo de usted, poco menos que migrajas. Noel, seguimos la próxima semana porque ya se nos ha ido el tiempo. Te agradezco infinitamente que cada domingo comiences el día informándonos y lo que más me gusta es cuando nos decís cuánto vale tu tierra. Eso. Venezuela lo vale.